Luego de que nos pasamos dos años cogiendo candela con la delincuencia, bueno pues a partir más o menos de la mitad de noviembre hasta la mitad de enero, más o menos dos meses, hubo una disminución de la delincuencia. Pero no fue porque se tomaron, se aplicaron políticas de supervisión adecuada, sino porque ultimaron como a 40 delincuentes en esos dos meses y por supuesto ellos se escondieron. Tuvieron que replegarse. Se replegaron. Hubo una feria, una feria de la zona. Se replegaron. Pero ya han vuelto. A la carga. Luego de un mes que se engondieron, han vuelto a la carga. Hace un par de días asesinaron a un militar asignado a la Presidenta de la República, al Departamento de Prensa de la Presidencia de la República. Vamos a ver esta historia de nuestra compañera Rosalba Escalante. En total contraste con los números que muestra la Policía Nacional sobre el índice de delincuencia, cada día son más frecuentes los hechos lamentables producto de la inseguridad ciudadana. Como una muestra de que los desaprensivos no respetan edad, sexo, rango o cercanía con el presidente de la República, murió este miércoles durante un asalto un primer teniente del Ejército de la República, asignado al Departamento de Prensa de Palacio. Fue ultimado, reiteramos, en horas de la mañana, mientras salía de su residencia en el sector Cancela, en Laureña, Santo Domingo Este. La Policía Nacional, bajo la coordinación de representantes del Ministerio Público, ha asumido las pesquisas de este caso y ya ha realizado más de 10 entrevistas a distintos ciudadanos en busca de pistas que permitan ubicar a los autores de este hecho. La Policía Nacional informó que persigue a dos personas aún en proceso de identificación, mientras ha entrevistado a otras 10 en torno al hecho. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, lamentó el hecho y manifestó que precisamente para evitar que acontecimientos como estos sigan llenando de luto a las familias dominicanas, es que el gobierno se ha empeñado en la reforma policial. Es muy lamentable, sobre todo porque, bueno, lo que estamos trabajando en esa transformación de la Policía Nacional para que casos así, pues, cada día, pues, sean menos y que haya una mayor seguridad en toda la población. Hasta el momento ningún cuerpo castrense se ha referido al hecho que ocurre justo en momentos en que se aplica la tan debatida reforma de la policía. Bueno, ahí está. Lo cierto es que, mira, quiero decirte que la semana pasada yo tenía coordinado reunirme con una amiga para hablar sobre los temas de negocio. Y el día que se supone que nos íbamos a reunir, la llamé, la llamé, la llamé y no me pude comunicar con ella. Como a los dos días, ella me llamó. Y cuando yo le iba a pelear, me dijo, no, fue que me atracaron. Me quitaron el celular. Tenía tres días incomunicada. Es decir, que la delincuencia está haciendo de la suya todavía. Y además, ya volvieron a pulular los videos en las redes sociales de los delincuentes acabando con todo el mundo. Y no cabe la menor duda de que ha fallado. Y además, para rematar, no solamente que la población normal está siendo víctima de la delincuencia, ya sea que la traquen, ya sea que le agreden, a dos cosas al mismo tiempo, que lo asesinen en ocasiones, sino que también incluso las propias autoridades, como fue el caso de este joven militar, que es una verdadera pena. Hay una lista bien amplia de policías y militares que han fallecido como consecuencia de encuentros con la delincuencia. Pero, Imundo, tú sabes de quién estamos hablando. Con toda la realidad, la pobreza que tienen esa gente, que le sirven a la gente del poder. Pero estamos hablando del chofer, del activo comunicador que tiene la presidencia. De Borjito. De Borjito Taveras, que vive informando a todos los medios. Nuestro amigo. Un gran ser humano, extraordinario. Que vive informando a los medios de comunicación de todos los andares del presidente de la República en materia oficial. Y ayer le indicábamos que era muy lamentable que se produjera esto, pero una respuesta de la delincuencia. Dicen que haya una programación, porque no es verdad que se ha programado. Ellos tenían el interés, ellos dominan más o menos el horario de cómo se levanta la gente, cómo circula. Y mientras tú estás abriendo la puerta de tu vehículo, tú no sabes que estás siendo observado por la delincuencia. Y ellos entonces hacen una agenda de cuáles son tus tareas y hacen su programación. Bueno, pues evidente, y ayer decíamos que ese hecho, frente a todos los datos y estadísticas que puede presentar el interior de policía, y todas las alarmas que hace la misma dirección de prensa del Palacio, la realidad es del pueblo distinto, el pueblo que no son ellos. Recordaba el caso ayer justamente de una muchacha de Aswa, que dentro de lo poco que puede ser tiene una freiduría. Y en la noche, cuando ya está recogiendo los chelitos, ahí va y es asaltada. Y es lo que pasa con cantidad de gente a través de, en los barrios, en los campos, en los pueblos, sin que siempre se documente, porque no todo el mundo ni siquiera se cree ya, porque ya tienen pocas esperanzas. Y mientras están haciendo todas las discusiones y están planteándose resultados distintos a lo que es la realidad, evidentemente hay una falla, una falla social, una falla política, entonces el manejo de la seguridad ciudadana. Yo digo que así como hay para pagarle dos y cuatro millones de pesos a ese español, el presidente pudiera preguntarle a la señora que vende el té en la madrugada, a la señora que está en la informalidad y a la gente que ejerce su servicio, y se dará cuenta que la realidad del pueblo es muy distinta y probablemente hay que hacer disposiciones mayores. Por ejemplo, porque los barrios están desatendidos, los campos. Tú ves el tema de frontera, mientras no se resuelva con la gente que abandona esas comunidades, porque ha visto a su viejo morir sembrando un arrocito, sembrando cualquier yuquita, y no tienen expectativa de progreso en la frontera, así tampoco lo hay en el barrio. Entonces los gobiernos fundamentalmente dictaminan para las calles de los grandes asfaltados y de los grandes edificios. Tú ves, ahora aparece una reacción de parte de la policía, ubica a los delincuentes, y ya creemos que todo se resolvió. Pasan de otro día y después viene un fenómeno nuevo, y discursos que pueden ser muy bonitos en los medios de comunicación, pero que en la realidad, la realidad popular son distintas. Bueno, pero el español politiquero que tiene ahí, que gana dos millones de pesos mensuales, no ha hecho nada, ahí sigue también el Chuque, no ha hecho nada, y el señor Tenk tampoco ha hecho nada. Un equipo encargado de hacer las grandes transformaciones en la Policía Nacional para mejorar la seguridad ciudadana, y no se ve ningún avance. Es todo lo contrario. Se ve un gran retroceso. Porque además, también en estos días, hemos comentado sobre varios hechos delincuenciales, ejecutados por miembros de la Policía Nacional, involucrados como siempre, en bandas dedicadas al narcotráfico y a una serie de fechorías. Entonces, no hay una verdadera profilaxis en la Policía, ni ahí adelanto. Entonces, curándose en salud, el español politiquero dice que los cambios se empezarán a ver dentro de 10 años. Pero él está bien. Si las cosas siguen como van de aquel 10 años, no va a ver nadie. Pero él está bien porque viene de Europa. Y entonces viene aquí a la gran vida. Él gana más que lo que... Dos millones son buenos. O cuatro millones de pesos. Dos millones son buenos, me suena. Dos millones. Y todos los poderes, que hay un acto y de repente habla él y el ministro de Interior. Ah, bueno, él tuvo una iniciativa buena. Trata de cogerle el proyecto a Brown. Ah, eso es parte de los negocios de él, que él quería ese proyecto para después agenciárselo. Él quería que le vendan ese proyecto, pero es para la legitimación intelectual. Sí, de ahí después... Y sigue negociando en esta América que tenemos el problema de los espejitos. No es el tema de los espejitos, que de hecho vienen de las conexiones gubernamentales. Hay unas conexiones del presidente con políticos importantes de España y la famosa internacional socialista. Y nosotros estábamos pagándole esos lujos. Y yo le digo al presidente, mira, ese puede ser un especialista y él va donde hay una mujer que vende café y jengibre y le explica mejor que en la realidad nacional. Bueno, mira, volviendo al tema de la agropecuaria. Ahora, ustedes saben que hay problemas o que se avizoran problemas por el hecho de que en el 25, en el 2025, se eliminan los aranceles que tienen varios productos de producción nacional, valga la redundancia, como el arroz, como el pollo. Y entonces hay un pánico por el hecho de que se entiende de que una vez eliminados esos aranceles, que esos productos entren especialmente desde Estados Unidos con un arancel cero, pues como consecuencia de que Estados Unidos tiene por supuesto un mayor nivel de productividad que la República Dominicana y porque además subsidia a sus productores. Entonces se entiende que entrará un arroz, un pollo y otros productos mucho más baratos y con más calidad. Y evidentemente cuando tú tienes un producto, tú pones en el mercado un producto con mayor calidad y más barato, todo el mundo sabe qué va a decidir el consumidor. Entonces, cuando los productores nacionales, especialmente los arroceros, externaron esa preocupación, el presidente de la República prácticamente amenazó o advirtió a Estados Unidos que no va a permitir de que a pesar de que nosotros firmamos un acuerdo de libre comercio, él nos va a permitir que los productores norteamericanos entren sus productos aquí a cero arancel y afecten a la producción nacional. Bueno, pues, él es administrativo... Armando, yo te quiero hacer una pregunta, que vengo del interior, y no en el 25. ¿Y qué autoridad tiene el presidente para decir que no va a permitir que entre eso en el 25? Eso es lo que él dice. Pero si en el 25 quiere decir que él se va a reelegir. Bueno, eso aparentemente. Ah, bien, bien. Bueno, pues, entonces, el ingeniero Segura Foster, Carlos Segura Foster, quien fue administrador del Banco Agrícola, entiende que el presidente actuó como un gallito y que esa no es la forma prudente de actuar de un presidente de la República. Vamos a ver esta historia. Nosotros no vamos a permitir que se abra el mercado en la parte arrocera, porque ellos también están subsidiando. Con estas declaraciones, el presidente Luis Abinader dice que echará el pleito a favor de los arroceros dominicanos afectados por el establecimiento de arancel cero en la importación de arroz. Carlos Segura Foster, ex administrador del Banco Agrícola, dijo que los arroceros dominicanos están en condición de exportar hacia Estados Unidos y otros países debido a que el arroz dominicano es de muy buena calidad. Óyame, en cifra del Banco Central, el consumo de arroz se redujo en el quintil 1 en el año 2021 una libra y media per cápita y en promedio se redujo entre 0.75 y libre media el consumo de arroz. Por tanto, eso hizo posible una buena cosecha, una reducción del consumo, un gran inventario. Recordó que el principal alimento de la República Dominicana es el arroz, por lo que debemos actuar con inteligencia ante el pedido de revisión del Tratado de Libre Comercio, mediante el cual se exportan y se importan productos libres de impuestos. Aquí el país tiene productores que compiten en eficiencia con los mejores productores de Estados Unidos. Aquí el dilema está que los eficientes son muy pocos y son los grandes. Y aquí la mayoría de la producción de arroz está en manos pequeñas, que sí necesitan llevarlo a nivel de eficiencia de esos grandes. Carlos Segura Foster dijo que el arroz que venga del extranjero libre de arancel tendrá que ser mezclado con el dominicano, porque el de aquí es de mejor. Entonces, Leo, ¿qué hay que hacer? Acorde a lo que dijo Carlos Foster, que sabe de eso. Bueno, lo que estamos haciendo desde Medina, formar una cooperativa de pequeños y medianos arroceros, para que desde esa cooperativa, entonces, el gobierno los ayude a qué? A tener tecnología, a tener la maquinaria, a dotarlos del conocimiento, a subsidiarlo por un tiempo para que en este tiempo, entonces, cuando entre, pero tiene que hacerlo ya, no ponerse a teorizar, para que en este tiempo, cuando ya sea perturbe, entonces, a través de esa cooperativa y con ese apoyo del gobierno, con recursos de carreteras, a los caminos vecinales, a la maquinaria, le quitaron la maquinaria cuando llegaron Leonardo Faña, en vez de apoyar, lo que se pusieron fue a maltratar a los agricultores, porque entendían que eran de Danilo Medina, disparate. Entonces, y eso es lo que ha traído como consecuencia, es que la producción nacional ha bajado vertiginosamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En vez de seguir teorizando, y hacer y hablar de cosas que no se pueden hacer, porque no es verdad que usted se le va a imponer a Estados Unidos, porque la represalia sería terrible. Porque imagínese usted que a Estados Unidos le haga, por ejemplo, un embargo, como le hizo a Cuba, a República Dominicana. Así que, dejemos de tratar así, respuestas electorales, respuestas electorales, y vamos a aplicar un plan para ir a apoyar, reitero yo, a través de cooperativas y con toda la ayuda de maquinaria, de tecnología, de conocimiento y de inversión en el campo. Era lo primero que yo reconozco, que Carlos Segura Foster es un extraordinario funcionario. Quizá mal ubicado, porque es que el PLD está en el destén. El PLD no anda bien. Pero evidentemente, yo que vi esa entrevista, sé de la calidad. Hay datos ahí que no se han ofrecido, porque los mismos partidos le tienen miedo a los grandes poderes. Tú oyes que el gobierno habla de unos 5 mil millones de pesos. Hay que ver cómo fueron canalizados. En gran medida, ese dinero fue colocado tal y como él dijo. Había una persona que debía 25 millones de pesos. Y la persona debiendo desde el 17, se le entregó ese dinero. Entonces, el dinero que ha sido entregado ha sido para resolver temas de deuda, no para producción. Por otro lado, veo la respuesta del presidente igualita que con el tema haitiano. Si algo hay, y hay una palabra difícil para el gobierno, es que frente a esos organismos internacionales se arrodilla. Por lo tanto, lo que hay que tomar es iniciativas productivas y que tengan que ver justamente con la defensa. Lo otro, lo criticable con Danilo Medina, que ese no era un plan institucional, era un plan de la presidencia y organizar a la gente corresponde a las dependencias públicas. Por eso se volvió insostenible. ¿Tenían que venir el Banco Agrícola? Y de los procesos institucionales, el IDECO y todos esos procesos para organizar a la gente. Pero eso dirigiéndolo él de la cabeza con un secreto y con toda una falta de transparencia tenemos el resultado de hoy. Pero en definitiva, ese tema tendremos que abordarlo más a profundidad. Pero el PRM lo que debió hacer fue institucionalizar eso. Claro. Llevar, seguir el proceso, reconocer la inversión que se ha hecho, proteger los proyecticos esos, no quitarle la maquinaria y dejar que se destruyeran. Una mejoría a ese proceso. Pero que designaron a un gran empresario de la producción que siempre no conoce la realidad del pueblo dominicano. Bueno, vamos a la pausa. Tú, sí.